¿Qué te hará crecer? Amor de sudestada Empapándome Con poquito y nada Te enredaste en mis pies Como lo hacen las algas Regalándome tu libertad Ahora que estoy atrapado ¿A dónde irás? A los ciertos venenos Secándote al sol Se te fueron los miedos ¿A dónde irás? Con tus ojitos nuevos Tan lejos del mar Tal vez demasiado lejos Un desnudo frente al mar Entraré sin pensar Que estamos en el sol Y hay mucha vida acá abajo Inevitable al entrar Sentir tu fuerza en mis brazos Que se cansaron de nadar En este amor algo salado Que te hará mover Dicen que es la luna Desde el muelle Desde el muelle puedo ver Algo de tu locura Te enredaste en mis pies Como lo hacen las algas Llevándome a la profundidad Donde nadie me salvar Donde nadie me salvar Desnudo frente al mar Encarce sin pensar Encarce sin pensar Que estamos en el sol Por algo salado Por algo salado Cuando llorabas yo te escuché 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 Cuando llorabas yo te escuché